¡Toma tu merecido! Cinco. ¿Te crees que me asustas? ¡No eres nada para mí! ¡Chico! ¡Nada! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Chico! ¡Mírame! Lo hicimos. Aún no estás listo. ¿Qué? ¿Es en serio? Encontré el venado. Estuve a la altura. ¿Y no estoy listo? Ahora nos vamos a casa. No he estado enfermo desde hace mucho. Puedo hacerlo. Tú aún no estás listo. ¡Ey! ¡Muy buenas leones! Aquí estaría el bestiario. Matar trolls. Se encuentra más de estos seres cornudos. Portadores de tótems. Explorando concienciadamente las tierras y atravieses. Pueden matar 3 trolls, 5 trolls y 10 trolls. Así que mínimo habrá 10 trolls a lo largo del juego para derrotar leones. Me está encantando el juego. La verdad es que cuanto más lo juego más me gusta. Vamos a irnos por acá. Chaval impulsa de ahí. Está chulísimo. No se diferencian, como ya dijimos en el vídeo anterior, las cinemáticas del juego en sí. Y eso me encanta. Es algo que me encanta. Porque ya quiere decir que los gráficos son brutales. Así que vamos a avanzar en el juego. Vamos a seguir para adelante. Aquí hay nuevos enemigos. Aturdir enemigos. Hay una barra de aturdimiento bajo la salud del enemigo al atacar a un enemigo de forma continuada. Le causarás daño de aturdimiento, bla, 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 bla. Bien. Las flechas del chaval. Vamos a verlo. Como aparece esa barra por debajo. Causan aturdimiento. Entonces, si aturdimos al... Buah, qué leñazo me acabo de llevar. Aún no estoy ávido en la pelea, en la batalla. Tengo que aprender toma contraataque. Tengo que aprender aún bien, bien a pelear. Vamos a pegar. Y ahí se pone este aturdimiento que pone pulso de représ. Y nos hace esta mega cinemática brutal que está impresionante. Supongo que habrá varias cinemáticas de estas. Así que nos vamos a curtir con estos tíos. Me recuerdan un poco a los enemigos de Last of Us. No sé por qué. Me tienen aquí un aire. Ven para acá que te voy a dar lo tuyo. Plas, 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 plas. Madre mía. La batalla está apoteosa. Me encanta. Me dan por detrás. Como le gusta a la gente. A estos enemigos. Vamos a ver cómo estamos los enemigos. Venme de cara, por favor. Venme de cara. A ver. No es tan chulo. No es tan chulo. Por ahí lo tuyo. Lo de tu prima. Lo de tu hermana. Madre mía. R3, R3. Wow. Parece que de momento solo los abre al medio. Vamos a coger estas cositas que hay por aquí. No puedes abrir las puertas, eh. Silencio. La batalla. Pensé que podría atravesar esto y entrar por aquí Leones. O romperla de alguna manera. Pero se ve que son puertas o zonas del juego que iremos abriendo y descubriendo poco a... Estaremos probando más. Para poder abrirlas, porque de momento Kratos no es capaz de atravesarlas Así que vamos a continuar por el camino principal Por donde se va Arceus Vamos a seguir al chaval Y vamos nuevamente con la batalla A pegarnos con estos tíos A ver si es para unas lechas ahí Ahí, ahí se genera el atribuimiento, esa barra de rodaje está bien A partirnos la cara con esta gentura ¡Hala aquí! ¡El bosque es mío! ¡Gracias! Y directamente desde el juego de tronos Tenemos a los caminantes blanques Me afecta el hacha y el leviata Tendré que pegarme cuerpo a cuerpo con él seguramente Sí, porque se ve que no Se ve que no, ¿eh? Se ve que no, ¿eh? Vamos a guardar el hacha Y te voy a meter a puño limpio, pringao Pasa para aquí Y hoy, pimba Y... ¿Qué has dicho sobre mi madre? La familia no se toca ¡Venida! ¡Oh! Muy guapa la cinemática, sí señor Vamos a continuar con el juego de leones Seguir por aquí Que te calles, chaval Que no seas pesado Que no has escuchado ya una vez Que te calles De verdad Vamos a ver si hay algo más por recoger aquí Y si no, pues vamos ¡Pasa, venga! Pasa para casa Rompeme esto Quítame esto de aquí Te habrá que tirarlo El monigote de arriba ¡Eso es! ¡Que listo soy! ¡Sí! 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 El que se va a callar a partir de aquí Soy yo, leones Para que podáis disfrutar de lo que se viene Como algo brutal que es Como si fuera oxígeno puro para el cuerpo Así que disfrutadlo Y nos vemos al final del vídeo Entra, chico ¡Vamos! 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 Perdiste el control Esa cosa intentó matarnos ¿No te enfadas en los combates? La ira puede ser un arma si la controlas Si la usas Está claro Que tú no lo hacías Cuando pierdes Hace mucho que no estoy malo Estoy mejor De acuerdo Adelante ¿Quieres que te pegue? Quiero que lo intentes ¡Au! ¿Qué has...? Otra vez ¿Por qué haces eso? Muy lento Otra vez ¡Para! Muy débil Otra vez Otra vez ¡Basta ya! ¡Otra vez! La rabia Puede hacer que te pierdas El camino es difícil Y tú está claro Que aún no estás listo ¿Qué es eso? Silencio Sal de ahí No sirve de nada Que te escondas Sé quién eres ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante Sé lo que eres Chico Bajo el suelo Ahora Me dijiste que nunca bajara ahí ¿Quién es? No me preguntes ¿De qué está hablando? Adelante Baja ya Solo dime lo que quiero saber No tenemos por qué derramar sangre Creí que serías más grande Pero sin ninguna duda eres tú Estás muy lejos de casa ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta No sé lo que buscas Pero yo no lo tengo Deberías irte Y yo que pensaba que los de tu clase Erais más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Sin embargo Tú te escondes en el bosque Como un maldito cobarde Tú no quieres que luchemos Pues resulta que sí que quiero Vete De mi Casa Tú Tendrás que matarme Para que yo haga eso Te lo advertí Al fin Te lo buscaste No No, 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 no No, no, no Vale Me... Que increíble decepción Vamos, pelea Inútil Me aburres Me aburres Putes fuerzas ¡Vamos, vamos, ya! ¿Tú sabes usar un escudo? Eso es de lo más fuerte Muy lento Ya Ya está ¡Vamos, vamos, ya! ¡Vamos, vamos, ya! Dime lo que quiero Y el dolor para nada Así de fácil ¿Por qué hay dos caras? ¿Eh? ¡Márchate! ¡Sí! 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 He tocado un nervio ¿Eh? ¡Ah! 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 Viejo y lento No deberías haber venido a Midgard ¿Quieres volver a probar? ¡Ah! No hablas demasiado No quieres hablar, ¿eh? Muy bien Quizá lo haga quien sea que tengas en la casa ¿Quién es? ¡Ah! 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 Averiguémoslo ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy perdiendo el tiempo! Tienes muy mal genio, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya te marchas? ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando dimen Dios, sólo quería respuestas. Pero tenías... tenías que sacar el orgullo. Por mucho que me ataques, no me vencerás. Tu viejo cuerpo cederá. Pero antes de que esto acabe, debes saber una cosa. No puedo sentir nada de esto. Lo has comprobado de sobra. No hay nada que pueda hacerme daño. Esta pelea es inútil. Tu resistencia es inútil. No tenía por qué ser así. ¡Patético! No puedes ganar. No siento nada. Pero tú... Lo sientes todo. Y sigues intentándolo. No soy como mi hermano. Si no hubieras dado lo que quería, esto no habría terminado así. ¡Pero no! ¡Acabemos con esto! ¡No puedes vencerme! ¡Venga! ¡Venga! ¡No siento nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Aquí! ¡Papéxico! ¡Papéxico! Esperaba que fueres un rival digno que al fin me hiciese sentir algo, ¡pero nada imposible! ¡Papéxico! ¡Papéxico! ¿Quién sería? ¿Me conocía? ¿Conocía mi pasado? ¿Me han encontrado después de tanto tiempo? ¡Papéxico! 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 Pero imposible quedarse aquí. ¿Había tanto ruido? Pensé que... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos marchamos. No estaba listo. No lo estás. Pero no tenemos opción. Debes mejorar. Sí, señor. La montaña va a ser un viaje muy largo. Sí, pero uno importante. ¿Eh? ¿Cómo ha pasado esto? No sé qué os ha parecido, Leones, pero es que a mí me ha encantado. Ha sido la parte más increíblemente brutal, demencial, sensacional, acojonantemente, jodidamente, impresionante que he jugado en todo el puñetero videojuego desde que ha comenzado. Esta batalla ha sido epiquísima. Entonces, he decidido quedarme callado para los que no tengáis el juego, los que no lo juguéis, podáis disfrutarlo como si fuera una puñetera película. Hasta aquí el capítulo de hoy me ha dejado estupefacto, así que lo vamos a dejar aquí y seguidamente, muy pronto, muy pronto, muy pronto, traeré el siguiente capítulo porque ya estoy deseando jugarlo y deseando editarlo para traeroslo muy rápido. Suscribiros y darle like si os da la gana, Leones, si no, no lo hagáis. Nos vemos muy pronto en próximos videos y próximas aventuras. ¡Un saludo, Leones! ¡Au!